Buenas noches, reporte jueves 24 de septiembre de 2020, día 109 de distanciamiento social preventivo y obligatorio, parte epidemiológico. Desde el último comunicado y hasta este momento se procesaron un total de 550 muestras, registrándose 90 casos positivos para coronavirus, que corresponden a las siguientes localidades. 33 en Buena Esperanza, 33 en Villa Mercedes, 7 en Justo Arac, 5 en la Tres, 3 en Fortín del Patria, 2 en la Ciudad de la Punta, 2 en Quines, 2 en Luján, 1 en Batavia, 1 en Candelaria y 1 en Fortuna. Estos nuevos pacientes se encuentran aislados y en evaluación sanitaria. Del total de los casos activos, 14 se encuentran en terapia intensiva, en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica. Al momento en la provincia de San Luis se contabilizan 1.254 casos, 722 activos, 515 altas y 17 fallecidos. María José, ¿por qué no nos contabas, nos comentabas un poco respecto a la interpretación? Bien. Es importante aclarar que nosotros, el laboratorio, funciona las 24 horas del día y permanentemente está emitiendo resultados de las muestras que van ingresando. Nosotros para emitir los comunicados o los reportes diarios, en los cuales emitimos la información oficial de la cantidad de casos y cuáles son positivos y cuáles son negativos, debemos generar un corte arbitrario a lo que son los resultados de las muestras y ahí hacer un resumen de las 24 horas y emitir el informe. Esto significa que luego del reporte, permanentemente están saliendo resultados y resultados que le estamos informando a la gente y a los pacientes, principalmente a aquellos que son positivos. Y es por eso que se generan cuestiones a niveles de las redes sociales de mayor o menor número de pacientes. La realidad es que nosotros sí o sí debemos hacer un corte arbitrario para generar un informe cada 24 horas. Otra cuestión que es sumamente importante es hablar de la totalidad de los testeos que estamos realizando. En esta etapa en la cual San Luis tiene circulación comunitaria sostenida, los objetivos son principalmente el testeo en la búsqueda de los pacientes asintomáticos con una vigilancia activa, el aislamiento de estos pacientes y nosotros hemos agregado una tercera opción o un tercer objetivo principalmente que es aprender a vivir con este virus en el cual recomendamos permanentemente las medidas de distanciamiento social, de uso de tapabocas y del alcohol en gel. La búsqueda de casos activos hace que nosotros aumentemos los testeos buscando el paciente asintomático, buscando este paciente para tratar de cortar lo que son las cadenas de contagio. Es por eso que los testeos han ido aumentando. Nosotros hemos aumentado la capacidad de procesamiento dentro del laboratorio y hemos buscado laboratorios fuera de la provincia para aumentar aún más la capacidad de testeo. Un testeo óptimo habla de que de un total de una muestra que yo procese, entre el 10 al 20% sean positivos, me indica que voy testeando óptimamente a la población. En el día de hoy, si nosotros tomamos la totalidad de muestras anunciadas, el testeo es del 16% de positivos, de manera que nosotros estamos haciendo testeos de manera óptima. Ahora la doctora Sarmiento nos va a explicar de lo que es la situación epidemiológica de la provincia. Buenas noches. Voy a transmitir o queremos transmitirles cuál es la situación epidemiológica de la provincia y cuáles son las estrategias que se van a implementar en todo el territorio provincial, que tienen como objetivo disminuir la circulación de las personas como la principal estrategia para controlar al virus. Cuando decimos disminuir la circulación de las personas, ya esto después va a ser ampliado por la licenciada Cantalube, lo que estamos pidiendo a la población es que nos quedemos en casa, que salgamos lo mínimo posible y lo hagamos solo si esto es necesario en eventos esenciales. Que lo hagamos por terminación del DNI, que evitemos los encuentros esenciales y que no tengamos salidas recreativas. Estas medidas sabemos que son duras, pero si ustedes recuerdan, la mayor cantidad de brotes a nivel de las ciudades de la provincia estuvieron relacionados con encuentros esenciales. Entonces, hoy es muy importante, mientras no tengamos una vacuna disponible, que las personas se muevan lo menos posible. Y por eso estas medidas tienden o tienen como lógica u objetivo evitar la circulación de las personas en el mayor número posible. Ustedes van a ver en los gráficos que les voy a mostrar ahora, que es el mapa de la provincia, van a ver que hay casos detectados en todo el territorio provincial. De los nueve departamentos, seis están más comprometidos y hay tres de ellos en la zona norte que están menos comprometidos en cuanto a la cantidad de casos que se han detectado. Las medidas se van a tomar a nivel provincial con dos objetivos. Por un lado, aquellos que tienen menor número de casos, es una medida preventiva para evitar el ingreso o la mayor circulación del virus en estas zonas. Y en el resto de los departamentos, la medida tiene un carácter de mitigación de este virus, es decir, de control. En el gráfico siguiente, ustedes van a ver cómo se comporta la duplicación de los casos. ¿Qué significa esto? Significa cuánto tiempo pasa desde que yo tengo 100 casos a cuando yo tengo 200 casos, es decir, o dos casos y cuatro casos. Es decir, en cuánto tiempo yo duplico la cantidad de casos que se encuentran en una provincia o en una región determinada. En este momento, en nuestra provincia, los casos se duplican cada siete días. Y eso se traduce en algo muy simple, que se muestra en el gráfico siguiente, que es cómo la curva tiene un ascenso exponencial, porque nuestros casos se están duplicando cada siete días. Para poder controlar el crecimiento de la curva, es necesario que el tiempo de duplicación sea mayor. Sea mayor a 15 días y, de ser posible, mayor a 21 días. Solo ahí se empieza a controlar y la curva empieza a disminuir. A modo de ejemplo, quiero mostrarles una, la localidad de San Luis. Si ustedes ven acá, acá están registrados los casos, cómo están distribuidos a lo largo de toda la ciudad de San Luis. Y esto nos habla, como ya hemos dicho en muchas oportunidades, de circulación comunitaria. Y por eso, hoy, más que nunca, es que nosotros pedimos a la sociedad que se movilice lo menos posible. Que lo haga solamente cuando sea algo esencial lo que tiene que hacer. Hoy es responsabilidad de todos el lograr controlar la circulación viral. Y la verdad es que en esto tenemos que estar todos comprometidos. Porque no solamente yo me puedo contagiar, sino que de alguien que no sabe que está enfermo, que no sabe que tiene el virus, porque tal vez es totalmente asintomático, yo puedo entrar en contacto y después llevarlo a mis hogares, a mi familia, a mis seres queridos. Todos debemos estar comprometidos en el cuidado del adulto mayor, de las personas más vulnerables, que son aquellas que no responden bien ante la infección viral. Doctora, usted recién nos comentó de zonas más comprometidas o menos comprometidas. Todavía tenemos algunas localidades en San Luis que no han presentado ningún caso. ¿Son para esas localidades también todas estas medidas? Sí, Ministro. Las localidades, las medidas son para toda la provincia, porque tiene dos objetivos. En las localidades donde no se presentan casos, lo que hacemos es una actividad preventiva, evitando, al disminuir la circulación, que el virus pueda ingresar. Y en las zonas donde hay una gran circulación de casos y se han detectado brotes, lo que logramos, evitando la circulación, es mitigar, es decir, controlar la circulación ahora del virus. Muchas gracias. Eugenia, ¿por qué no nos comentás las medidas específicas que se han tomado en relación a esta situación que acaban de explicar las doctoras? Hola, buenas noches. En base a la situación epidemiológica recientemente explicada por el equipo de salud, el Comité de Crisis decidió dejar sin efecto a todo acto administrativo previo, adaptando para toda la provincia las siguientes medidas. Disolver el anillo sanitario que limitaba el ingreso y egreso de las personas establecido para la localidad de Tilizarao. Establecer que a partir de las cero horas del día viernes 25 de septiembre, para todo el territorio provincial, habilitar las siguientes actividades bajo estricto cumplimiento de los protocolos vigentes. Cultos religiosos, bautismos, casamientos, celebraciones, podrán realizarse dando cumplimiento del 25% del factor de ocupación del protocolo vigente, es decir, una persona cada cuatro metros de espacio circulante. Deportes individuales para todo el territorio de la provincia, caminatas, atletismo y ciclismo se pueden realizar en espacios al aire libre, cercanos a la localidad donde residimos, con un máximo de dos personas y sin compartir los elementos personales. Así también, para todo el territorio, establecer que se dicten las clases bajo el marco del protocolo de educación no formal, clases de idioma, clases gastronómicas, pinturas, cerámicas y también podrán realizarlo al 25% del factor de ocupación del protocolo actual, es decir, una persona cada cuatro metros de espacio circulante y si el desarrollo de la actividad es con mesas, entre los respaldos de silla y sillas, un metro de pasillo para poder circular. Actividades deportivas fase 2. Se podrán realizar en todo el territorio actividades como, por ejemplo, tenis, pádel, golf, actividad hípica, deportes adaptados y equinoterapias. Habilitar también actividades deportivas fase 3 para todo el territorio. Recordemos que las actividades fase 3 son aquellas actividades deportivas realizadas en espacios cerrados, individuales, sin contacto y que pueden compartirse elementos, que podrán solamente atender con el 25% del factor de ocupación, es decir, una persona cada cuatro metros de espacio circulante. Estos serán gimnasios, actividades de gimnasia rítmica, artística, escalada, pilates, natación y también queda habilitado la preparación física individual para deportes en conjunto, sin contacto. Es decir, podemos realizar la preparación para artes marciales, volei, básquet, fútbol. Se suspenden para todo el territorio provincial las actividades del deporte fase 4. Esas actividades quedan suspendidas. Recordemos, fútbol, volei, básquet, que son las actividades deportivas de equipos de grupo. Asimismo, del modo vamos a recordar que para todo el territorio para la adquisición de productos y servicios se hará mediante el esquema de terminación del número de DNI. Es decir, los días pares podrán salir a hacer compras las personas cuyo documento nacional de identidad termine en número par y los días impares a aquellas personas cuyo documento nacional termine en impar. Esto abarca las, digamos, estas actividades yo, si quiero salir a comprar, lo puedo hacer a comercios minoristas y mayoristas respetando la terminación de mi DNI en todo el territorio de la provincia. A los centros comerciales donde se desarrollan los comercios minoristas. Las profesiones de la salud privada, las profesiones liberales, las peluquerías, las barberías, los centros de estéticas. También debe respetarse la terminación del DNI y respetar que se deben dar turnos programados, tanto de manera telefónica o digital. En los bares y restaurantes recordemos que solo podrán atender en todo el territorio al 25% del factor de ocupación. Es decir, en los espacios cerrados de los restaurantes, el cliente que asiste lo puede hacer con la terminación del DNI y al 25%. Una persona cada cuatro metros de espacio circulante y entre los respaldos de las sillas, pasillos de dos metros. En este punto se podrán habilitar, en el caso de los establecimientos que tengan la posibilidad, espacios al aire libre, en donde se podrá respetar el 50% de ocupación al aire libre, que era, si recordamos, una persona cada dos metros de espacio circulante y un pasillo de un metro entre respaldo y respaldo. Las mesas, en cualquiera de las situaciones, tanto en espacio cerrado adentro como en el espacio al aire libre, está permitido un máximo de 10 personas. En este particular, de lunes a viernes, debemos respetar para asistir a estos lugares, bares y restaurantes, la terminación del DNI, y queda exento para ir a bares y restaurantes, la terminación del DNI, los sábados y los domingos. También así, recordamos que se mantienen suspendidas para todo el territorio de la provincia, cualquiera de sus localidades, los reencuentros esenciales, las salidas recreativas a espacios públicos, como las plazas, las veras de los ríos, por ejemplo, Cerro de la Cruz, el Cerro de Potrero de los Funes, Dique, Piscuyaco, Costanera, Río, Crinto, y todos aquellos espacios públicos no abarcados por los protocolos de cualquier localidad en toda la provincia. El turismo interno se suspende, las actividades culturales, las visitas a la penitenciaría y a los geriátricos. Eugenia, todas estas actividades que están habilitadas, abarca todas las localidades de la provincia. Las medidas son las mismas para todas las localidades de la provincia, sí. Pero para trasladarme de una localidad a otra, tengo que tener un motivo de fuerza mayor, de salud o de trabajo, por ejemplo. Si yo trabajo en otra ciudad, en los distintos controles me van a permitir pasar. Pero no puedo ir, por ejemplo, a comer a un restaurante que está habilitado o hacer ciclismo de una localidad a la otra. Es siempre dentro de la misma localidad en la que yo vivo. Exacto, es así. Bueno, muy bien, muy claro, Eugenia. Estamos en un momento distinto, estamos atravesando otra etapa de esta pandemia. Y eso nos obliga a cuidarnos a todos de otra forma. Pero siempre con el compromiso de todos los puntanos, como lo venimos haciendo hasta ahora. Cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros amigos, cuidemos a nuestros compañeros de trabajo, Cuidemos a nuestros vecinos, cuidemosnos. A cuidarse San Luis. No es nada fácil internar pacientes, menos separarlos de su familia. Es durísimo, pero es la mejor manera que tenemos de salvar vidas y evitar contagios. Es una enfermedad tremenda. Nosotros la vemos todos los días. La mejor manera de luchar contra el coronavirus es el distanciamiento social, el lavado de manos con agua y jabón y el uso obligatorio de tapabocas. Si querés juntarte con familiares o amigos, hacelo, pero a través de una pantalla. Ya sé que no es lo mismo, pero es la forma más segura. Decir no a un beso, a un abrazo, parece antipático, pero es la mejor manera en este momento de demostrarnos amor. No compartas con nadie mates, copas, utensilios de cocina. Si tenés que salir, pensalo. Nada puede ser más importante que cuidar tu vida. Ahora depende de vos. Gracias. Gracias.